Buenos días. Seguimos con la asignatura de terminología. Vamos a continuar hoy con donde nos habíamos quedado en terminar las raíces y comenzar los prefijos. Vamos a remontarnos un poquito más atrás de donde nos quedamos en algo que sé que da trabajo y vi en la prueba que da trabajo. En una articulación hay muchos términos médicos que se parecen. Aquí les puse una articulación típica de las móviles. La primera palabra donde vamos a encontrar una articulación móvil es en una extremidad. O sea, esto ocurre en una extremidad. Esta es la extremidad superior, upper limb. Este es el húmero. Esta es la clavícula. Esta es la escápula. Entonces, extremidad es acro. Extremidad es acro. Cuando una enfermedad, una enfermedad donde están las extremidades grandes, acromedalia. Una persona que tiene cianosis, coloración musulada en los dedos, es una acrocianosis. Ahora, ¿dónde están las articulaciones móviles? En las acros. O sea, en las extremidades. ¿Y cómo se llama una articulación? Un joint. Viene del latín. No viene del inglés. Es más fácil para nosotros. Es más fácil para nosotros porque viene del latín. Articulación. Artro. Artro es articulación. Las articulaciones móviles están en los acros, que son las extremidades. Entonces, artro es articulación. De ahí que artritis es una inflamación de la articulación. Y artralgia es un dolor de la articulación. Ahora, ¿qué elementos, qué estructuras van a confluir en una articulación? ¿Qué estructuras van a confluir en un artro que está acro? Pues muchas cosas. Está los huesos que serían osteos. Pero el hueso, para que choque con otro hueso, para que roce con otro hueco, el hueso tiene que estar revestido de una sustancia que los que no han dado anatomía no saben exactamente cómo es, pero es el cartílago. El cartílago es una sustancia rígida, no tan rígida como los huesos, pero que protege al hueso en la articulación móvil, en las articulaciones. Por tanto, cartílago es cóndro. En inglés, la che no suena cóndro. Es cartílago. Entonces, ya tenemos osteo y cóndro. ¿Quién más está en el artro? Están, entonces, los tendones. Que el tendón es esto. Este es el músculo. La carne es roja. La fibra roja del músculo no se puede sentar en el hueso porque no se pega. Pero las fibras musculares terminan en un tejido conectivo fibroso denso, que es el tendón. Y el tendón es el que se fija la articulación. Luego, una articulación, además de hueso, osteo, además de cartílago, cóndro, además tendremos el músculo, que es Mayo o SARC. Y tendremos cómo se articula el músculo de articulación. Teno o tendino. Y además, en las articulaciones móviles, hay unas bolsas llenas de un líquido para proteger las zonas de fricción de los rozamientos contra el exterior. Y eso se llama una bursa. Burs. O sea, que todos estos elementos, estas estructuras forman parte de una articulación móvil. Y la articulación móvil está en las extremidades. Entonces, repasando de nuevo. La extremidad donde está la articulación es acro. Acro es extremidad, limb. Artro es la articulación. Y en la articulación vamos a tener elementos como el cartílago, como el tendón, como el hueso, como el músculo y como las bursas. Por favor, esto no tiene otra forma de entenderlo que estudiando. Esto no hay que entenderlo. Esto es así. En un lenguaje. Ustedes van a discutir con Shakespeare por qué inventó el verbo to be. Tu be or no to be. Él no lo inventó. Él lo heredó. Él lo heredó así de los antepasados. Son cosas que son así. Por tanto, así es que vendérselo. Esto no es entendimiento ni que es difícil. No es difícil. Es falta estudio. Hay que estudiar hasta que se pegue. Y más cuando uno entra de pronto en este mundo, es más difícil. Las personas que llevan más tiempo le dan menos trabajo porque yo estoy repicando terminología médica desde el primer día que un alumno entra conmigo a clase. Pero este es el ABC de la medicina y hay que familiarizarse con ella. Y en realidad es muy bonito. Es muy bonito porque cuando usted empieza a jugar con las palabras, es muy bonito. Vamos a ver si hay tiempo para hacer bastante ejercicio. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos dado, pero repasando porque vi que, como yo esperaba, hubo problemas en el examen. Un alquilo es rigidez, adhesión, adhesión, fixes, man, crooked, in the form of a loop. O sea, rigidez, adherencia, fijo, doblado, torcido, en forma de un bucle. Una extremidad que tenga anulación total o parcial de los movimientos de la articulación que resultan en una rigidez articular. Entonces, ya vimos lo que era la bursa. Un pequeño saco lleno de líquido que su función es aliviar la fricción en la superficie de contacto entre los tejidos del cuerpo. Las bursas mayores están localizadas en los tendones cerca de las grandes articulaciones, tales como las del codo, las del hombro, el codo, la cadera y la rodilla. Ahí hay muchas bursas. Una espina, una columna anquilosada. Véntelas anquilosadas fundidas. Mano anquilosada. Y lo contrario, la anquilosis es la malasia. La malasia es reblendecimiento. Lo contrario, el antónimo de anquilos es malasia. Reblendecimiento, malasia. Hueso reblendecido, osteomanasia. Cartílago reblendecido, chondromalasia. Hueso y cartílago reblendecido, osteocondromalasia. Tienen que aprenderse, sencillamente tienen que aprenderse de chondro. Es pesado, pero tienen que aprenderse porque se usa mucho. Condro, cartílago. Ya habíamos explicado lo que es la osteomelitis. Todas las pieles, donde quiera que haya una piel, donde quiera que haya una pelvis, es una piel. Donde quiera que haya una médula, es una mielo. En la de riñón, está la piel, la pelvis renal. Y la médula, la mielo. Ya veremos pronto lo que es un meningo mielocele. Osteomelitis. Una inflamación de la médula ósea. Narco, es adormecimiento. De ahí viene la... Porque viene la palabra narcótico. Himno, es sueño. Y de ahí que un hipnotic sea un medicamento que induce al sueño. Aquí es un ejemplo de lo que es, para la que nos dio la clase, lo que es la... La corteza renal. La médula renal. Y la pelve renal, el amarillito. La pelve renal, el amarillito. El ureter. La vejiga. Y la uretra. Esto quedó por dar. Ónfal. 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 Es el umbilicus. Navel. El ombligo. Sele. Es un sufijo que significa hernia. Luego, ónfal o sele es una hernia umbilical. Odino y algia son sufijos, que lo veremos después. Odinofagia es dolor al tragar. A veces se usa algia, a veces se usa odino. Odinofagia es dolor al tragar. Y también se puede usar disfagia. Mastodinia es dolor de la mama, que no es lo mismo que mastalgia. Ya explicaré después la diferencia que hay entre mastodinia y mastalgia. Pero cuando ustedes vean mastodinia, dolor de la mama. Cuando vean mastalgia, dolor de la mama. Ambos son dolor de la mama. Odinofagia dice que es dolor al tragar o al comer. Porque fagia es comer. Bessel es vasos. De ahí que haya diferentes tipos de vasos. Blood vessel es vaso sanguíneo. Bessel es vaso en general. Angi es blood vessels. Bessel es vaso en general. Pero cuando es angi son blood vessels, no sanguíneo. Y dentro de los angi tenemos los flevos, las venas. Cuando es venas, es flevo. Cuando es arteria, es artery. Y cuando es capilar, capilar, que es muy fácil el término médico. Ya que Bessel es vaso sanguíneo, pero cuando es blood vessel es angio. Cualquiera de los dos. Una vena es un angio y una arteria es un angio. Pero ya hablando específicamente de vena, flevo. De ahí que flevitis es la inflamación de la vena. Tromboflevitis es un trombo en una vena inflamada. Artery es arteria. Arteritis es inflamación de la arteria. Y arterioesclerosis es algo rígido, duro. Entonces una arteria esclerosada es una arteria que está dura. Arterioesclerosis son las arterias que se ponen duras en los ancianos. Un arteriogram es una radiografía de una arteria, se lo vimos hace poco en radiología. Arterioogram es una radiografía de las arterias, por supuesto, poniendo el contraste yodo. Ah, esto es lo que estaba diciendo. La palabra arterioesclerosis viene de escler, que es endurecimiento, endurecido, más arterio. Artery más escler, y osis es un sufrimio que es una condición. Es para rellenar algo, para decir que la arteria esclerosada, las personas que tengan la condición de arteria esclerosada, es la arterioquerosis. Osis es la condición de estas dos cosas. Y acero, acero es la placa de grasa, de colesterol, que se coloca, la fatty substance, que se coloca en las arterias. Luego una aceroesclerosis es una arteria que, además de estar endurecida, tiene la placa. Aceroesclerosis. Y cele, les dije que era hernia. Cele es hernia. Y ófalo, ombligo. Luego, ¿qué tenemos aquí? Un ófalo cele. Ya les dije que ateroma es la acumulación o la degeneración de la arteria en la cual se coloca la placa de grasa en la capa íntima de la pared arterial. Es la acumulación de material degenerativo en la capa interna de la pared arterial. ¿Y qué cosa es material degenerativo? Células, macrófagos, restos que contienen lípidos, calcio y una cantidad variable de tejido conectivo fibroso. Y también lo más importante es los lípidos. Ahora, en ginecología, en ginecología, gineco es female. Ginecología es la rama de la medicina que estudia a la femenina. Logi es tratado. Tratado, estudio. ¿Estudio de quién? De lo referente a las mujeres. Ginecología es el especialista que atiende a las mujeres. Útero tiene dos raíces. Ojo con esto. Útero tiene dos raíces. O histero o metro. O histero o metro. Dos raíces corresponden a útero. De ahí que histerectomy, si éctomy veremos después, que es la extracción quirúrgica de un órgano. Cuando yo le pongo éctomy detrás de histero, histerectomy en la extracción quirúrgica del útero. Y histerosalpinggrafi, sí. Histerosalpinggrafi es lo que vimos la semana pasada. Una fluoroscopía en la cual vemos la permeabilidad del útero y de las trompas. Porque salping es trompa. Y grafi, radiografía. Radiografía del útero y de las trompas. Ovario es ofor. Ofor. Luego oforectomy es la extracción de los ovarios. Colpo, importantísimo. Colp es vagina. Vagina. Por tanto, ya verán en los sufijos quirúrgicos que rafia es una sutura quirúrgica. Luego, colpo rafi. Colpo rafi es la sutura de la vagina. Sobre todo cuando se hace una episiotomía en el parto. Después que se corta, para que el niño salga mejor. Después que se corta, se hace la episiotomía. Se hace la colpo rafi, que es coser, suturar la vagina. Porque rafia es suturar y colpo vagina. Colpo rafi. Colpo scope. Un scope es un instrumento para mirar. Colpo. Cuando vamos a mirar la vagina, es un colpo scope. Un instrumento para mirar la vagina. Y el procedimiento en el cual vamos a mirar la vagina con un colpo scope, es a la colpo scopy. El procedimiento para mirar la vagina. Salping. Salpingo. Salpan. Son trompas de falopio. Cuidado a la doctora que están en la oreja. Trompas de falopio. Salpingitis es una inflamación muy frecuente de las trompas. Mucha causa de esterilidad. Orqui. O orquid. Orquid. Orquido. Es testículos. Testes. Testigo. Luego, orcaitis es una inflamación de los testículos. Orcaitis. Orcaitis. En inglés. Y orcaitis en español. Y criptorquidia. Cripto es escondido. Cripto es escondido. Una criptorquidia es los niños que nacen con los testículos que nos han descendido. Cervic. Ojo con esta palabra. Cervic es cuello. Y el cuello desde el punto de vista ortopédico es neck. Cervic. Pero el cuello del útero es cervic. Cervic. Cervicitis es una inflamación del cuello del útero. Palabra importantísima. La cuerda. Ya acabamos. Las raíces. Millones de raíces quedan. Porque millones de palabras hay en el mundo. En nuestro lenguaje. Por tanto, ahora millones de palabras médicas. Esto quiere decir que lo que no esté dado aquí. Que yo lo pregunte. No quiere decir que no lo puedo preguntar. Pueden acudir al vídeo. Y le puse inicialmente. Donde hay muchísimas palabras más. o pueden acudir a los libros de terminología, o pueden acudir a Google, que hay muy buenos sitios serios con libros y con listas de palabras en terminología médica. Entonces vamos a comenzar los prefijos. Como ya saben, prefijo es la partícula que va a preceder a las raíces. Ya hemos visto algunos porque para explicar las raíces hay que explicar, para poner el ejemplo con las raíces, que usar prefijo es sufic. A o an quiere decir without, sin, o negar lo que viene detrás, o una deficiencia de lo que viene detrás. Anemia es falta de sangre, apnea es falta de respiración, total. Anti es parecido a an, en contra, opuesto, against. Anticoagulant es blood thinner. En inglés se dice, en lenguaje de la calle, en vez de anticoagulant, blood thinner, poner la sangre flaca. Pero en realidad vamos a aprendernos a decir anticoagulant en vez de blood thinner. Dis es un prefijo importantísimo. Dis quiere decir difícil o dificultoso, o doloroso. Hay miles de palabras que empiezan con dis en tecnología médica, y si usted no sabe lo que es dis, no entiende lo que viene detrás. Dismerorrea es una menstruación dificultosa, dolorosa. Disnea es una respiración laborosa, labor respiration, dificultosa. El asmático tiene disnea. Disfagia es tragar con dolor o con dificultad. Dispareunia es una palabrita que se las trae. Pero si analizamos bien, vamos a entender. Dificultad en la unión de la pareja. Esto quiere decir dolor en la relación sexual que quien lo sufre es la mujer. Generalmente por una inflamación pélvica. Eso es dispareunia. Dolor al intercurse. Y aquí les puse en algunos ejemplos de medicamentos anticoagulantes, blot thinner, apixaban, davigatran, endosaban, heparina y warfarina son las que damos en filotomía. Pero todos estos otros son blot thinner anticoagulantes. Detalle médico. Seguimos con los perfilos. Di, doble, doble. Diplococo, eso lo vemos en microbiología. Bacterias coco que están, aparecen doble. Viven unidas en grupitos de dos. Diplococo. Brady, lento, slow. Taqui, pues es bradicardia, es un ritmo de frecuencia cardíaca lenta. Brady, nea, una frecuencia respiratoria lenta, por debajo de lo normal. Esto es por debajo de 60 y esto es por debajo de 12. 60 latidos por minuto. 60 latidos por minuto y 12 respiraciones por minuto. Breathe. Breathe for minutes. Beat per minute. Beat per minute. Breathe per minute. Circun, operi, es alrededor, around. Circunferencia. Ex o ecto, afuera, outside. Ojo botado para afuera, exoftalmos, ya lo vimos. Aquí está, exoftalmos, ojos para afuera. Seguimos con los prefijos. Vía. Atravesar. Los glóbulos blancos, cuando van a los tejidos a luchar contra las infecciones, a comerse las bacterias, y luchar contra los virus, ellos hacen diapédecesis, atravesar los capilares para llegar al tejido, a luchar los macrófagos, hacen diapédecesis, al atravesar el capilar para llegar al tejido, a realizar la función inflamatoria. Endo, inner. Y aquí que endoscopy, es mirar, es examinar, ¿dónde? Por dentro. Examinar por dentro. ¿Con quién? ¿Con quién se hace el endoscopy? Con endoscope, que es el aparato. Endoscope es el procedimiento, y endoscope es el equipo. El aparato para mirar. Ante, defor, forward. Forearm es el antebrazo. Auto, self, por sí mismo. Automatism. Epi, over, upon. Epidermis es la última capa de la piel. Epiglotis es la, el taponcito que cubre a la laringe, cuando respiramos, es el que tapa la laringe, para que el alimento no vaya para la laringe. Epi, está por encima de la laringe, epiglotis. Seguimos con los prefijos. Hemi, half, half, la mitad. Hemisphere, la mitad del hemisferio. Hemicuerpo, la mitad, hemibody, la mitad del cuerpo. Hetero o aniso es lo mismo. Son dos prefijos que quieren decir lo mismo. Diferente u opuesto. Diferente u opuesto. Heterosexual es personas que sienten atracción por el sexo opuesto. Sin embargo, homosexual son personas que sienten atracción por el mismo sexo. O sea que hetero y aniso son opuesto, diferente. Y homo e iso es lo mismo, igual. Homo, igual, same. Homolateral, el mismo lado. Hyper es igual que poli, por arriba, en exceso, over, exceso. Hypersecretion, hypersecretion es secreción exagerada. Hyperpirexia, fiebre alta. Hypertension, tensión arterial por encima de los límites normales. Y aquí hay unos prefijos muy importantes porque definen los colores. Loco es blanco, white. Lucoside son los glóbulos blancos. Milano es black. Milanoide son las células que le dan color a la piel. Están en la epidermia. Polio. O sea que el leuco blanco, milano negro. Polio gris. Grey. De ahí la poliomyelitis porque la polio es una enfermedad que ataca la médula final en la parte gris. El sistema nervioso central tiene parte gris y parte blanca. La parte gris está formada por las neuronas y la parte blanca está formada por los axones de las neuronas. En el cerebro está dispuesto la parte gris por fuera y la blanca por dentro y en la médula es al revés. Entonces, el cerebro está la parte gris por fuera y la parte blanca por dentro. Y también lo es al revés. La parte blanca por fuera y la parte gris por dentro. Y entonces la poliomyelitis ataca la parte gris de la médula espinal. Entonces es poliomyelitis. El cloro es color verde y hay que chlorophyll, chloroform. Erythro, red. Erythrocyte son, cyte es célula. Y erythro es rojo. Las células rojas son los glóbulos rojos. Y erythropeña es cuando hay disminución de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen un nivel por debajo del número normal que tiene que tener en sangre. Eso es erythropeña. Erythropoietina, erythropoietina, es una hormona que produce los riñones y que estimula a la médula de los huesos, a la bone marrow, a producir glóbulos rojos. Ya se lo dimos, pero quizás ustedes no entendían por qué se llamaba así. Esa hormona se llama erythropoietina porque estimula a la médula ósea roja, a la bone marrow, a producir glóbulos rojos. Erythropoietina. Santo o Flav, Flavo o Santo, los dos son amarillos. Lúteos, lúteos es amarillo también. Santo, Flavo, lúteos es yellow. Santo, Dante, es una persona que tiene los dientes amarillos. Santo, Fobia, hay gente que tiene horror a las luces amarillas. No soporta las luces amarillas, es una fobia a lo amarillo. Ictericia, Yandis. Yandis es color amarillo de la piel. Y en inglés, y en terminología médica es ictericia. Ciano es color azul. De ahí que cianosis es la condición donde hay color azul. Otros prefijos. Eu es bueno. Bien. Todo lo que tienen adelante es a lo que está bien. Normal. Good. Eutrofia, Eutrophic, es un niño que nace con un peso, con un desarrollo. Eutrophia es desarrollo. Eutrophic es un desarrollo normal. Un niño eutrófico es un niño que nace con un desarrollo normal, un peso normal. Eugenio es un nombre que viene de bien nacido. Eugenio es más o menos sinónimo de bienvenido. Contra es against, se opone. Contraindication. Onico, ya lo dije cuando dije las raíces. Onico es uña. De ahí que una micosis, enfermedad por hongo de la uña, sea una infección por hongo de la uña. La onicomicosis. Y onicofagia, como falla de comer, onicofagia es la gente que se come las uñas. Otro prefijo. Multi, pluri, es many. Many. Y aquí hay que multípara o multiestas. Una multípara es que ha parido más de una vez. Y una multiestas, una mujer que ha salido embarazada más de una vez. No es lo mismo parir que embarazarse. Una mujer puede haberse embarazado varias veces y haber perdido los embarazos con aborto. No es multípara. Multípara es parido más de una vez. Y multijeta, salir embarazada más de una vez. Pan es all. De ahí que, si cito es célula y penia, disminución. Pan es una disminución de todas las células de la sangre. En la pancitopenia hay leucopenia, hay eritropenia y hay trombocitopenia. Repito. En la pancitopenia hay disminución de los glóbulos rojos, eritropenia. Disminución de los glóbulos blancos, leucopenia. Disminución de las plaquetas, trombopenia. Cuando digo que hay pancitopenia, están las tres juntas. Y pandemia es lo que tenemos ahora. Una epidemia es una enfermedad en un lugar localizado. Y cuando se extiende a todo el mundo es una pandemia, porque es todo. Seguimos con más prefijos. Micro, small, teeny, microscope. El instrumento para virar cosas que no se ven al eye naked. O sea, a simple vista. Uni es one. Unilateral, un solo lado. Neo es new. Neo es new. Joven, reciente. Neoplasia. Los cánceres son neoplasias. Son tejidos nuevos que se desarrollan vertiginosamente. Por eso se puede, la forma de decir en medicina de un cáncer, un tumor es una neoplasia. Oligo es scant. Escaso. Few, scant. Oliguria, se produce menos orina de la que hay que producir diariamente. Oligospermia, espermatozoide, pocos casos. Los hombres que tienen problemas que no producen mucho espermatozoide. Oligospermia. Seguimos con los prefijos. Esto se dificulta un poquito. Inter es between. Entre. El espacio intercostal. Entre el espacio de una costilla y otra. Pero intra es within. Es dentro. El espacio intracelular. Intracelular. Donde está el líquido intracelular. Fluido. Hipo, below, por debajo. Hypotension. Intensión arterial por debajo de lo normal. Para es al lado. Beside. Por ejemplo, las otras, las psicologías donde se habla de mediums y otro tipo de pensamiento. Se llama paranormal. Por el lado de lo normal. Mega. Megalo. O macro. Los tres son large. Megacolon es un colon más grande de lo normal. Megapelvis es una pelvis más grande de lo normal. Y megauréter es un uréter más grande de lo normal. Yo le puse ejemplos de alguna IVP, de alguna urografía excretora, donde vimos una megapelvis y un megauréter. Seguimos con los prefijos. Extra en addition. Extracelular en adición de la célula por fuera. Pre. Before. Antes. Prefrontal. Prefrontal. Sign. Sign es algo que está... Este sign no es de... Este sign es algo que está... Este sign no es de no tener. Este sign es de estar juntos. Unidos. Por ejemplo, sinartrosis, cuando están unidas los huesos de las articulaciones, que está inmóvil. Es una sinartrosis. Taki, ya lo dije. Fast. Taki cardia, tiene una frecuencia cardíaca con el símbolo normal. Taki nea, tiene una frecuencia respiratoria con el símbolo normal. Taki lalia, lo que tengo yo. Hablar más rápido de lo normal. Taki, aumento la velocidad. Y lalia, hablar. Taki, lalia. Yo, además de tener taquilalia, tengo la lengua tropelosa. Yo quisiera que si ustedes no me entienden, sin ningún tipo de pena, profesora, no entendí tal palabra. La profesora en el video dijo una cosa que no entendí. Le he dado para adelante y para atrás y no entiendo lo que usted dijo. Pues me llaman. Y eso me ayuda. No me voy a poner brava. Al contrario, me ayudan a disminuir mi taquilalia y mi lengua. A corregir mi taquilalia y mi lengua tropelosa. Así que no se vayan a inhibir y, por favor, me llaman y me escriben a ver qué yo dije que ustedes no entendieron. Sub, below, under, o rebajo, subcutáneo. El teido celular subcutáneo es la última capa de la piel que está por rebajo de la dermis. Ambi, ambos, both. Ambidiestro, la persona, ambidiestro, la persona que escribe con ambas manos. Pero ya lo dijimos, around. Pericardio es la última capa de las capas del corazón que recubre a todo el corazón. Poli, mucho, many, much. Policetemia es una persona que tiene más glóbulos rojos de lo normal. Pseudo es falso. Falso. Pseudo. Acuérdense que cuando estudiamos los parásitos, vimos que los protozoos, que ellos se clasificaban según cómo se movían. A diferencia de que las bacterias se clasificaban por su forma y por su agrupación, los parásitos se clasificaban según los parásitos unicelulares, o sea, los protozoos, se clasificaban según cómo se movían. Y había unos que se movían como las amebas, tirando un pedazo para adelante de citoplasma, como si fueran falsos pies. Por tanto, ellos se llamaban pseudópodos. Pies, podo, y pseudofalsos, falsos pies. Pseudopregnasi, o pseudosiesis, es la mujer que se cree que está embarazada. Es una pseudopregnasi. Y no lo está. Otros prefijos. Post, después, after. Postpartum, es el periodo que viene después del parto. También se llama pulperio. Postpartum es el pulperio. Semi, la mitad, medio, parcial, half. Semiconscient, está semi-inconsciente. Infra, ya lo dijimos. Below, debajo. Infrared, rayos infrarrojos. Tri, tri. Tricúspide, la válvula tricúspide, le decimos tricúspide porque tiene tres picos. Super, excessive, supernumerary. Más número de la cuenta. Hay gente que tiene un sexto dedo y es un supernumerary finger. Señor. Ya. Esto lo damos para la próxima clase. Ahora, la terminación de las raíces. Y los prefijos lo van a examinar el miércoles. Y el jueves van a tener el primer outside work. El jueves no van a tener quiz. La oración del jueves va a ser un outside work de las preguntas de la registración. Pero se los puse con bastante intento, pero que la máquina no haga el average, que no haga el promedio, sino que tome el highest, o sea, el intento más alto. ¿Por qué? Porque las preguntas de la registración a veces son un poco locas, un poco tontas. A veces no tienen que ver nada con lo que yo he dado, porque no lo doy, porque es algo ilógico. O que no tiene que ver nada con la materia que estoy dando. Por tanto, hay preguntas que ustedes van a tener que aprenderlas, como siempre les digo, con ensayo y error. O la buscan por otro lado, o la aprenden con ensayo y error. Si la aprenden con ensayo y error, van a salir malos los primeros intentos. Por eso es que el objetivo mío es que aprendan. Y con este método de ensayo y error, espero que aprendan. Hay preguntas que no tienen que ver nada con lo que estamos dando. Pero ellos en el libro del conjunto de preguntas que le pueden salir a la registración están. Y cómo están, se las hemos puesto ahí. Entonces esa va a ser la primera evaluación de tecnología médica. El primero side work de la registración. La próxima clase mía va a ser la semana que viene entonces, con los sufijos. Bueno, cualquier duda, ya saben cómo encontrarme. Que la pasen bien, estudien mucho. La tecnología médica hay que estudiar para aprender. No es entender, es así. Yo trato de explicarles para que entiendan, pero hay cosas que no hay que estudiar. Sencillamente, es horas, glúteos, glúteos, horas. Glúteos, horas. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.